¡Oh! Pájaro, pájaro, calmo, al volo inverso pájaro, que ni en el aire, en el límite, donde ríe nuestro sol ya, ves un segundo párpado, la tierra deslumbra, cuando alzas la cabeza, y yo también de cerca soy sombrío y apagado, una bruma que acaba de desconectar las farolas, una mano situada de poco ante los ojos, una doda entre ti y todas las luces, y yo me alejaré iluminándome, en medio de sombras y de las fiestas de ojos de los astros bien amados. Pájaro, calmo, al volo inverso pájaro, que ríe en el aire, en el límite, donde ríe mi memoria, y será de un segundo párpado, ni a causa del sol, ni a causa de la tierra, sino por ese fuego blongo, cuya intensidad irá aumentando, hasta el punto de que un día será la única luz. En el límite, ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Está descargando? ¡Gracias!